Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Behind the Meetings Industry. Soy Alex Gems y esto es el reto Behind Me, donde al terminar el invitado retará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Esta edición no sería posible sin el apoyo de EDG Internacional, Ediciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, empresas enfocadas al diseño, fabricación y montajes de stands. Se las recomendamos ampliamente y les dejamos su contacto en la descripción de este video. Hoy nos acompaña un gran invitado con extensísima experiencia en la industria turística y de reuniones, actualmente coordinador de proyectos estratégicos en el Centro Metropolitano de Convenciones Baja California Center en el Gobierno del Estado de Baja California. Demos la bienvenida a Oscar Daniel León Trujillo, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y también te felicito mucho por la iniciativa de Behind the Meetings Industry. Es una iniciativa muy fresca que aporta mucho a nuestro sector y también agradezco a mi amiga y compañera Andy García de Sahir Special Events en Meetings por la nominación para poder estar aquí presentes el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. Muy listos. Gracias a ti, amigo, por acompañarlos. Oscar, ¿verdad, Oscar Daniel? Pero vamos a decir Oscar, ¿verdad? Es como te conoce la mayor parte de la gente. Así es. Pues bueno, platícanos un poco qué tal se vive en esta difícil pandemia allá en Baja California. ¿Qué semáforo están? ¿Cómo les está yendo en sus hoteles y la captación del turismo actualmente? Fíjate, Alex, que igual que en el resto del país tenemos una situación retadora delante de nosotros. Está complicado, pero el sector se mantiene resiliente, es proactivo y está muy comprometido con sacar adelante nuestra industria y nuestro estado. De momento, el estado de Baja California nos encontramos en semáforo rojo con la última actualización de esta semana, de hace un par de días. Sin embargo, la parte que nos parece alentadora es mostrar cómo nuestros municipios de forma combinada han descendido 31 sitios entre los de mayor afectación en el país. Quiere decir que a pesar de la situación estamos de mejora. Por otra parte, quiero decirte que Baja California es un destino sui generis. Desde el momento en que Hernán Cortés llegó a la península y él nombró a esta región Baja California por una anécdota que se menciona que al descender de su barco y pisar tierra, él dijo que esto era una cálida fórnax, es decir, un horno caliente, porque hacía mucho calor en la parte sur de la península y bueno, eso dio nombre a toda la región, incluyendo los dos países. Fíjate que a pesar de que estamos a unos 3200 kilómetros de la Ciudad de México, nuestras ciudades como Mexicali o Tijuana, aquí sigue siendo México y de hecho a mí me gusta decir que este es el México de todos los Méxicos. Nada más cruzar el Puente Internacional en Tijuana, hay un letrero muy famoso que dice aquí nace la patria o aquí inicia la patria. En este lugar, que es sitio de una diáspora de mexicanos que hemos venido de todas partes, de todos los estados, se ha generado un crisol multicultural y multietnico muy peculiar del que ya hablaremos más adelante. Por otra parte, en el tema de la industria de reuniones y de negocios, quiero decirte que el turismo está caminando, los hoteles, los restaurantes, están funcionando con medidas estrictas, por supuesto, y con las capacidades que nos marca la autoridad sanitaria. Entonces, estamos como en todas las demás regiones, pasándola complicado, pero con una actitud muy positiva para lo que estamos haciendo y para lo que viene. Muy bien, pues felicidades. Qué bueno que ya poco a poco se va activando esto. Sé que es algo difícil, pero ni hablar. Tendremos que ser resilientes. Oscar, sé que tienes muchas certificaciones, premios, una extensa carrera en el turismo de reuniones y el turismo en general, pero para dar paso a esta entrevista, también quiero que nos platiques sobre tus inicios. ¿Cómo fue que conociste este mundo y cuál fue tu primer acercamiento al sector? Claro que sí. Fue allá en 1996, justamente en una estadía que tuve en la ciudad de San Diego, de donde ahora estoy muy cercano, en California. Y fíjate, Alex, que yo me fijaba cómo particularmente en la zona conocida como Old Town o el centro antiguo de la ciudad, se movía todo este asunto de los tour operadores, el tranvía, los tours que daban, y luego cómo trabajaban de la mano con el centro de convenciones, el Convention Center de la ciudad, porque hacían las agendas de los acompañantes. Ese fue como el primer momento en el que yo descubrí el tema turístico relacionado con reuniones. Yo estaba muy joven, pero me gustó mucho. Luego, cuando ya regresé a Cuernavaca, tuve la oportunidad de trabajar en un reconocido hotel y restaurante que se llama Las Mañanitas, y ahí aprendí otra cosa crucial, que es el arte del servicio de la excelencia. Esos fueron mis pininos en este ámbito, Alex. Bueno, en 96 ya más o menos unos 24 años ya llevas, ¿verdad? Así es, sí, ya cerca de 25 años en este ambiente. Perfecto. Oscar, ¿recuerdas cuál fue tu primer trabajo tal vez en la industria y también en tu vida desde pequeño? Sí, cómo no. Fíjate que fue en el año de... como en 1993 aproximadamente, trabajé un tiempo part-time como profesor asistente en una secundaria. Me acuerdo con mucho cariño de ese trabajo porque me tocaba impartir las clases de historia y geografía. Eso es algo que me ha gustado siempre, pues tenía yo unos 18 años, así es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue mi primer, primer trabajo que tuve en toda mi vida. Historia, excelente. Tengo un hermano que es historiador, se llevarían muy bien seguramente. Oye, sé que iniciaste también como en la parte de guía de turistas, me puedes platicar cómo fue que decidiste emprender ese camino y en qué momento dijiste esto es lo mío. Claro que sí. Fíjate que mi vocación siempre fue ser profesor. Mi pasión siempre había sido ser profesor y profesor de historia. Eso es lo que yo quise ser desde muy pequeño, pero trabajé en la industria turística y me hice guía de turistas por vocación sustituta. Fíjate que me di cuenta que ser guía turístico es como ser maestro de historia, pero en un ambiente más relajado, más divertido, con diferentes escenarios. Entonces, el día que yo me di cuenta de ello fue cuando dije esto es lo mío y el resto pues ha sido camino, oportunidades y retos. Pero mi inicio fue por la vocación y el amor a la historia y a la geografía. El resto es historia. Oye, ¿recuerdas cuál fue el primer evento o recorrido que tuviste? Sí, sí lo recuerdo muy bien. Fue un recorrido antes que un evento. Fue en 1997. Tenía yo una pequeña oficina con un socio y ese día me tocó ser chofer guía de una pareja de estadounidenses que querían conocer la zona arqueológica de Teotihuacán. Yo me moría de nervios y me moría de miedo porque hay que conocer la ciudad y luego tienes que cruzar hasta Teotihuacán, hay que dar la visita guiada. La verdad es que resultó bien, un poco atropellado porque de regreso se me pasó la salida y tuve que dar ahí vueltas. Pero la verdad es que fue una experiencia profunda y de gran aprendizaje. Ese día no se me va a olvidar nunca porque ese día acabé de comprender lo importante que es tomarnos el trabajo en serio y hacerlo bien. También tengo una pequeña anécdota ahorita recordé que me invitaron a darle un recorrido exactamente en Teotihuacán a un chino. Pero bueno, ¿nos podrías platicar qué eventos son los más grandes o importantes en los que has participado? Sí, esto depende la etapa en la carrera que tengo o en qué momento me encuentro. Por ejemplo, como DMC por muchos años me tocó organizar y coordinar de manera completa la agenda sobre todo de empresas de la industria farmacéutica. Esto es de mucha importancia y de mucha exigencia porque nos tocó atender a los accionistas, al CEO de la empresa y a otros ejecutivos de primer nivel. Entonces ahí el nivel de atención y de eficiencia tiene que ser extraordinariamente alto aunque no son eventos muy grandes. Sin embargo, también como funcionario público, por ejemplo, en Morelos me tocó participar en la organización de diferentes ediciones del Meeting Place, este congreso que Fer Compean hace y es muy interesante porque juntas a toda la cadena de valor con la oferta local y resulta sumamente interesante. Y ya en esta etapa pues aquí en el recinto hemos tenido eventos que me han tocado a mí de más de 4,000 personas que no son poca cosa. Entonces, como organizador son las cosas que más recuerdo o las que más me han marcado. Ya como delegado o participante siempre me ha gustado mucho la Fitur de Madrid porque hasta la última edición que pude ir son cientos de miles de personas que se distribuyen en esos enormes salones a través de los diferentes pabellones y esa organización impecable que nos hace querer mucho a este evento. Así es que son los eventos en los que yo puedo decirte que me han marcado a través de estos años. Increíble. Oye, ¿nos puedes decir qué estudiaste y qué recomiendas estudiar para dedicarse a la oferta? Son muchas cosas, ¿verdad? Alex, gracias. Pues mira, yo estudié contabilidad más por respetar el deseo de papá que por el mío. Finalmente, pues él me lo pagó y lo tenía que hacer, pero no, lo he ejercido mucho, sin embargo, es muy útil. Yo muy temprano en mi carrera hice el crossover a turismo precisamente en las mañanitas. Yo entré a mañanitas al área contable y al poco tiempo ya estaba yo en el servicio porque realmente era lo que yo quería hacer. En este momento, sin embargo, la gama de oferta académica es muy amplia y eso está padrísimo. Lo que es importante es que los estudiantes o los aspirantes comprendan en qué nichos se quieren desenvolver o en qué segmentos se quieren desarrollar porque ahora la oferta es muy especializada. hay una carrera que a mí me gusta muchísimo que es la licenciatura internacional en turismo y reuniones porque está completamente abocada a lo que hacemos nosotros, pero también hay otra que no me resulta menos importante que es la licenciatura en gestión turística. Aquí ayudas a los destinos a desarrollarse de una manera integral que es algo de lo más necesario en nuestra industria. Y bueno, pues después vienen las que ya conocemos como ser administrador de empresas turísticas o licenciado en turismo y demás. Y luego la recomendación es una vez que termines tu carrera especialízate. Toma los diplomados, toma los posgrados porque el mundo es cada vez más competido y más especializado. Oye, ¿dónde pueden o qué escuelas imparten estas carreras? En especial las dos primeras que nos mencionaste. Bueno, ahí si tú te metes a cualquier página de oferta académica hay una buena cantidad de universidades privadas públicas, la Universidad Autónoma Nacional, la Náhuac, por ejemplo, entre otras, puedes encontrar ahí la oferta muy puntual. Pero esta carrera en particular de licenciatura internacional en turismo y reuniones me gusta mucho y la de gestión también me gusta mucho. Excelente. Sé que fuiste fundador y presidente de la Asociación de Operadores y Anfitriones Turísticos del Estado de Morelos, así como el Consejo Intermunicipal Pro Turismo de Morelos. Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia en este cargo? ¿Cómo nace este consejo y también esta asociación? Bueno, yo por algunos años también hice activismo desde la iniciativa, bueno, más bien desde la sociedad civil organizada. El tema de crear una asociación de turooperadores en el Estado nace, Alex, por la necesidad de organizar el sector. Hay conceptos que en este momento se nos hacen básicos y de cajón como turismo vivencial, experiencias turísticas, operador receptivo, catálogo de productos turísticos, pero hace 15 años en Morelos no eran muy conocidas y en México tampoco eran muy conocidas. Por lo tanto, había que preparar al sector y a las personas que estábamos en ese momento y fue por eso que fundamos la asociación. Luego, pudimos replicar este modelo de ayudar a crear las asociaciones en otros estados. Después les ayudé en Coahuila, en Guanajuato, en Baja California, en Veracruz, por mencionar algunos estados y ahora la mayoría de las entidades federativas cuentan con sus respectivas asociaciones. Tocante al Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos o CIT Morelos, esta entidad mixta entre iniciativa privada y gobierno nace por la necesidad inaplazable de atender turísticamente a todos los municipios. En muchas ocasiones los gobiernos atienden solamente a los destinos desarrollados, pero no a todos los municipios. Y a mí siempre me ha gustado decir que todo municipio en México de los casi 2,600 que tenemos merecen la oportunidad de decir o asumirse como turísticos a menos que ellos mismos por sus acciones o falta de estas manifiesten que no lo están. Pero no, nadie los debe de calificar sino ellos mismos si tienen el impulso para desarrollarse. Por lo tanto, el CIT Morelos funcionó en esta etapa como un vínculo entre el interior del Estado y las autoridades y la verdad es que nos dejó grandes satisfacciones y algunos de los mejores compañeros y amigos que todavía tengo pues los hice a partir de este ejercicio que ya tiene más de 10 años que lo hicimos. Dinos, Oscar, ¿en qué momento decidiste o te convertiste en funcionario público y cómo ha sido tu experiencia en esto? Bueno, el tema de ser funcionario público, Alex, quiero decirte que no es sencillo porque cuando tú estás en la iniciativa privada pues por supuesto que tienes un margen de maniobra más amplio, se hacen decisiones más ejecutivas, pero por algún tiempo yo ya había tenido la inquietud de que todo el conocimiento que he habido adquiriendo de parte de mis maestros, de mis guías, de mis inspiraciones, así como lo que yo había estado viviendo ya en el campo en diferentes fases, pues se pudiera integrar a los programas y planes de trabajo del gobierno porque resulta que a veces el gobierno tiene un plan de trabajo que no necesariamente está alineado con la realidad o la necesidad que se vive en campo, eso pasó y entonces en 2012 estando yo haciendo consultoría de desarrollo de productos en Coahuila, tuve una entrevista con el entonces titular de la secretaría y me invitó a sumarme a la plantilla como director de desarrollo turístico del estado y bueno, pues acepté. Ya hace casi 10 años de eso y en los últimos 10 años pues me he desarrollado en esta etapa en los diferentes momentos en el gobierno de Coahuila, en el gobierno de Morelos y actualmente en el gobierno de Baja California. La verdad es que yo siempre he creído que necesitamos y debemos honrar la etimología del término. Si somos servidores públicos tenemos que servir al público si no, no tiene ningún caso que estemos ahí y para completar tu pregunta ha sido muy satisfactorio aunque también es muy estresante pero en eso radica la emoción de la vida. Entonces, ¿qué me llevó a ser funcionario público? La necesidad y el deseo de que lo que creía que se tenía que hacer en el turismo pues se hiciera y finalmente lo hemos podido lograr. Muy bien. Entonces, tú iniciaste en Coahuila, ¿verdad? Como funcionario público y ¿qué crees que es lo más difícil de serlo? Bueno, el ser funcionario público tiene ciertos matices. Lo primero y más importante es que debemos ser sumamente adaptables y comprender que lo único consistente es el cambio. También, muchas personas se resisten o no comprenden esta parte y por eso les cuesta trabajo ser funcionarios públicos. Otra cosa que es muy importante es mantenerse enfocado en que un servidor público es una persona pública entonces también tenemos que ser moderados. A veces se nos olvida eso y nos queremos comportar como si estuviéramos en la iniciativa privada. Eso lo aprendí de buena manera en el estado de Coahuila y bueno, lo hemos replicado en los otros estados. Muy bien. Oye, ¿nos podrías dar un consejo para la gente que quiere iniciar en el sector público? Es muy importante que una persona que quiere o tiene el interés o la intención de sumarse al servicio público tenga un interés real en contribuir a la mejora de su sociedad sea a nivel municipal estatal o federal. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener la conciencia de llegar a servir no a servirnos. También es importantísimo mantenerse institucional. Te comento yo lo que he hecho a través de estos años en los diferentes gobiernos pues me ha tocado trabajar para diferentes banderas o diferentes partidos en el poder. Yo siempre digo que yo no trabajo para mi jefe o yo no trabajo para la persona que me está contratando yo en lo particular trabajo por el turismo y para el Estado. Eso es lo más importante. También es súper necesario tener pasión y estar dispuestos a sacrificar como todos lo hacemos en este sector los tiempos normales de descanso y de recreación porque una creencia difundida y que no es acertada es que los servidores públicos nada más trabajamos de lunes a viernes de 8 a 3. Eso no es cierto. Muchísimas ocasiones tenemos que cubrir puentes, vacaciones, periodos extraordinarios y demás. Por lo tanto, todos los que hacemos turismo y estamos en la industria de reuniones estamos cortados por la misma tijera. También sabemos que has sido consultor y has dado muchos talleres, cursos, capacitaciones a lo largo de tu vida. ¿Recuerdas cuál fue el primero de ellos y cómo fue que te iniciaste en esto? Sí, claro. Eso lo recuerdo con mucho cariño porque fue un parateaguas en mi vida. Fíjate que en el año 2010 hubo una crisis que vino a desarrollarse a través del rompimiento de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en 2008, 2009, fueron años muy complicados, te recordarás, y también tuvimos una pandemia en la de la influenza. Llegó un punto en el que estábamos en una encrucijada, ya no tenemos visitantes internacionales, no tenemos visitantes nacionales, ¿qué vamos a hacer? En esa época me tocó asistir ahí en el auditorio del Museo Nacional de Antropología a una charla que dio en el marco de un evento entre cultura y turismo Sergio Rodríguez, en ese momento él estaba a cargo de un tema de cultura y es uno de mis maestros. Sergio nos invitaba a combinar la cultura con el turismo para crear productos innovadores y en otra plática que dio otro especialista que se llama Manuel Peregrina, él es español, nos ponía como ejemplo el caso de los pueblos blancos de Andalucía. Sumando estos aprendizajes quise replicarlo en mi estado en Morelos. Ahí teníamos un producto que medio existía a partir de un nombramiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad de los conventos. Ahí tenemos 11 conventos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1994 pero no había pasado nada. Por lo tanto me decidí a generar este conocimiento en la gente local crear las experiencias desarrollarlas junto con ellos y ayudarles a que aprendieran y que lo entendieran. La primera reunión que se convirtió en mi primera sesión de taller de un curso de los cuales luego han venido miles de personas fue un grupo de 10 gentes en el patio de la casa de cultura de un pueblito que se llama Sacualpan de Amilpas debajo de la sombra de árboles junto a matas de café y había mujeres que hacían pan mujeres que cultivaban café un carpintero y solamente había un señor mayor que ya sabía lo que es turismo. Ese grupo primigenio fue lo que inició mi carrera como consultor y el resultado de esta reunión fue un año de trabajo con 10 municipios 300 personas capacitadas en nuestro estado y como resultado Ruta de Conventos ganó varios premios incluyendo el codiciado Premio Fitur que es considerado el premio mundial para productos turísticos por eso ese primer taller es algo que no se me va a olvidar nunca y de la cual han venido un montón de satisfacciones. Muy interesante Oscar y felicidades sé que también fuiste director de Kiefer Consultoría Consultoría perdón turística en 2010 platícanos de esta empresa y qué hacías en ella. Claro Kiefer nació Alex como resultado inmediato de lo que te acabo de contar en un momento dado nosotros ya teníamos tres líneas de negocio la operadora turística donde diseñábamos y operábamos nuestros propios programas éramos también DMC porque una parte estaba destinada completamente a satisfacer las necesidades de la industria de reuniones como Destination Management Company y otra fue la de la consultoría los que lo han podido experimentar saben que ganar un premio reconocimiento estatus es algo que no se compara con prácticamente nada bueno ganarlo para nosotros y ayudar para que otras entidades gobiernos empresas asociaciones lo ganen es una satisfacción de igual manera Alex que no tiene compasión Muchas felicidades y hablando de este maravilloso estado que es Baja California platícanos sobre tu actual puesto y qué proyectos se están desarrollando en este momento Con mucho gusto Alex en el Centro Medio de Comerciales fujo como coordinador de proyectos estratégicos en este momento estamos ya implementando esta ingeniería renovada que nos permite diversificar nuestra carpeta de servicios como te das cuenta y todos lo sabemos de veras que el mundo cambió así es que nosotros tenemos que mantenernos ágiles y tenemos que mantenernos activos ¿cómo lo estamos haciendo? a través de incorporar la innovación tecnológica también las alianzas estratégicas y el diseño de modelos nuevos de coparticipación en la cadena de valor esto nos permite crear productos nuevos diferenciados que permitan al recinto estar vigente y adaptarse a esta realidad que ahora vivimos por otra parte también este es el segundo año que implementamos nuestro programa de turismo social y sostenible como recinto somos el único centro de convenciones en América que es socio de la organización internacional de turismo social que tiene su base en Bruselas en Bélgica ¿por qué hacemos esto? porque estamos convencidos que el turismo tiene que beneficiar a tantas personas como sea posible incluyendo a los residentes de los destinos donde se hace turismo y porque el turismo no debe ser un privilegio sino debe ser un derecho para todas las personas por fortuna para nosotros en el recinto contamos con una plantilla de profesionales que están muy especializados en cada una de las áreas donde se desempeña mis compañeros son expertos que han trabajado ya por años en el centro de convenciones tienen muchísima identidad y pertenencia y como decimos coloquialmente tenemos la camiseta bien puesta todos los días aprendo de ellos y la verdad es que me siento muy afortunado de pertenecer a un grupo de gente como la que está trabajando aquí así que Alex en medio de esta situación global que es de grandes retos en el CMC trabajamos con el mayor de los entusiascos oye nos puedes platicar cuáles son las atracciones turísticas más importantes de tu estado claro que sí primero tenemos que entender algo el hecho de que estemos a 2300 kilómetros al norte de la ciudad de México nos hace estar en una de las franjas entre los 30 y 45 grados de latitud que solamente son dos pequeñas líneas que cruzan una cada hemisferio en todo el mundo países como Estados Unidos con California Baja California pequeñas regiones de Chile Argentina toda la Europa Mediterránea y pequeñas porciones de Australia quedan dentro de estos dentro de estos dentro de estos franjas de estas latitudes por lo tanto aquí tenemos lo que conocemos como clima mediterráneo el clima mediterráneo entre otras cosas nos permite disfrutar de poca variación de temperatura precipitaciones adecuadas la influencia tan fuerte del océano pacífico y luego el mar de Cortés y como resultado tenemos una escenografía y una geografía donde hay enormes costas grandes acantilados preciosas playas y sobre todo cultivo de alimentos y de vinos que nos hace ser privilegiados a nivel mundial cada uno de los países que te mencioné son muy famosos y muy importantes por su producción de vinos aquí en Baja California además de las vistas que ya mencioné tenemos también pueblos originarios que son culturas milenarias que se han desarrollado y que siguen viviendo aquí otra creencia común es que como es un estado joven apenas estamos cumpliendo 69 años de existir como estado mucha gente cree que todo aquí es nuevo y no es así ya mencioné que Hernán Cortés vino por estas tierras y que tenemos culturas que han vivido desde mucho antes por esa razón la parte cultural es muy importante también también mencionar mencionarte Alex y el auditorio que en tema de turismo de naturaleza somos muy importantes Baja California y particularmente Rosarito donde se encuentra nuestro recinto son líderes a nivel nacional en el tema de senderismo homologado quiere decir que son rutas de senderismo perfectamente trazadas y perfectamente definidas para que podamos tener georreferenciación y podamos caminar de forma muy segura sin temor a perdernos ni nada por el estilo y otra cosa sumamente importante también es nuestra gastronomía la cocina Baja Met que es la bandera del estado de Baja California se conforma por tres influencias la primera por supuesto toda esta influencia que trae la gente que viene de diferentes partes del país porque por lo menos en el sur del país no es común que en un pequeño negocio tengas carnitas barbacoa y bichotes todo junto son muy especializados aquí no aquí es muy común que toda la oferta la tengas en un solo lugar aquí encuentras en una esquina comida de Oaxaca y en la siguiente comida de Yucatán y en la siguiente comida internacional la segunda influencia después de esta es la que trajeron los orientales que llegaron a trabajar particularmente en la región de Mexicali a inicios del siglo XX donde se cree que por ahí del 1907 1909 hasta el 75% de la población de esa región era de origen chino así es que también dejaron su aportación y el resto es la aportación que hace esta gastronomía tipo mediterráneo donde se cultivan los vegetales frescos las olivas el vino y demás todo esto puesto en una sartén Alex nos da como resultado la cocina Bajamé tan única y tan diferente a todo lo demás no por nada algunos de nuestros restaurantes algunos de nuestros chefs están reconocidos como de los más importantes no solo en México sino también en América Latina y te pongo otro ejemplo la famosa langosta estilo Puerto Nuevo quiero decirte que desde donde estamos transmitiendo en este momento a Puerto Nuevo no hacemos ni 20 minutos para comer estas deliciosas langostas que se hacen solamente hervidas y se sirven en un taco que le pones un arroz rojo frijoles y eso es todo no necesitas mayor magia porque la magia es en sí misma la delicia de esta comida por lo tanto todas estas condiciones y todos esos atractivos que te menciono permiten que Baja California sea además la quinta economía del país aquí tenemos una economía muy pujante este es un sector de manufactura muy importante tenemos parques industriales muy grandes además en términos de conectividad nuestro aeropuerto en Tijuana está en el top 5 a nivel nacional y también comentarte que tenemos en el CDX el único puente binacional dentro de un aeropuerto que existe en el mundo tú aterrizas en Tijuana y agarras tu maletita de rueditas pasas del CDX y sales en San Diego así es que estas condiciones nos hacen ser únicos y diferentes la frontera de mayor actividad del mundo es la de Tijuana también y por supuesto el atractivo que en sí mismo representa San Diego y toda su región no por nada es conocida como The Finest en América la ciudad más bonita de los Estados Unidos todo esto ha contribuido por supuesto al desarrollo de la industria de reuniones en Baja California tenemos más de 6 mil habitaciones para la industria de reuniones en nuestros diferentes destinos por lo tanto si me preguntas Baja California es un destino que merece la pena pero por supuesto que merece la pena ser visitado o venir a pasear o también venir a trabajar pues cuántas cosas me estabas platicando de la comida y yo estaba salivando en serio y pues espero muy pronto irlos a visitar y claro los invitamos a todos a visitar Baja California un gran destino muy bello de México y claro prueben sus vinos que para mí son los mejores del mundo Oscar ¿cuál crees que son los retos que enfrenta este estado en la parte turística para 2021 con esta pandemia? Bueno de manera paralela tenemos que pensar en que es importante lograr la contención y eventualmente la disminución de los contagios al tiempo de conseguir la supervivencia del sector por eso es muy importante el tema de las estrategias todos los destinos que se precien de ser turísticos incluyéndonos tenemos que presentarnos atractivos profesionales y seguros atractivos ya lo somos profesionales también nos consta pero ahora trabajamos en mostrarnos seguros ante nuestros eventuales clientes o los conceptudinarios o los potenciales también nosotros en esta entidad contamos tanto con turismo nacional como con turismo internacional por eso es importante enfocarnos en la comunicación específica para cada uno de nuestros sectores que queremos esperar o seguir atrayendo además es importante ser muy específicos en la segmentación los segmentos turísticos más importantes para nosotros en el estado son por supuesto ya lo mencioné el turismo enológico el turismo gastronómico pero también el turismo médico la ciudad de Tijuana y su zona metropolitana así como las otras ciudades concentran una oferta importantísima de turismo médico a nivel internacional así como también hablar sobre el turismo de naturaleza y por supuesto el tema que nos ocupa hoy el tema del turismo de reuniones por lo tanto lo que nos corresponde es ir al paso de las tendencias globales en cuanto a la conceptualización y la práctica y el consumo del turismo entonces los retos son mostrarnos sanos atractivos seguros pero también estar trabajando en comunicarlo a nuestros clientes para que puedan seguir regresando a disfrutar de nuestro estado pues bueno Oscar quiero que nos platiques un poco acerca de los protocolos de sanidad que han implementado en el estado para asegurar la visita del turista y también en este recinto tan grande y especial por supuesto en Baja California actuamos con suma responsabilidad privilegiando ante todo la vida y la salud por esa razón la entera cadena de valor se ha esforzado por contar con los diferentes sellos que se proporcionan para este efecto algunos de los que con los que contamos y con mucho gusto te comento son por ejemplo el distintivo de seguridad sanitaria este lo otorga el IMSS que es el gobierno de nuestro país otro es en el caso del recinto hemos desarrollado nuestro propio protocolo de seguridad sanitaria de parte del sector federal contamos con el de punto limpio también de parte del consejo mundial de viajes y turismo el safe travels como destino estado Baja California y también contamos con el MRT o manejo responsable de turismo que es un es un sello que otorga tanto la AMAF la asociación mexicana de agencias de viajes y la sector federal por mencionar algunos lo importante Alex es que todos los establecimientos estamos realizando lo necesario para contar con al menos uno o dos de estos sellos sé que son muchos pero platícanos un poco cuáles son las certificaciones más importantes con las que cuentas y cuáles recomiendas bueno como te comentaba antes que yo no estudié turismo por carrera y la verdad es algo que todavía tengo que hacer si es importante estar preparándose en los diferentes escenarios en los que uno se desempeña así es que entre las certificaciones con las que cuento te puedo comentar cuento con una certificación como guía turístico en la NOM 09 para turismo cultural es decir todavía todavía soy guía de turistas aunque ya no ejerzo tengo para el tema de reuniones el CMS que es la certificación como especialista en reuniones o Certified Meetings Specialist también tengo una certificación por SITE que es la Asociación Internacional para los Incentivos o la Society for Incentive Travel Excellence y además cuento con certificaciones tanto en turismo de reuniones como en turismo LGBT por mencionar algunas Oscar fuiste o eres y sigues siendo docente de la UAM Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues que no has hecho oye platícanos como llegaste a este puesto y tu experiencia en esta universidad si fíjate que ha sido muy gratificante porque por invitación de la carrera de turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y particularmente de su lector el doctor Gerardo Gama quien saludo con mucho gusto a través ya de varios años al inicio de cada semestre me han invitado para impartir algunas clases específicamente para los académicos es decir para los maestros en temas de desarrollo turístico de políticas públicas temas también de conceptualización del turismo y lo que ellos hacen es integran estos aprendizajes a sus programas de trabajo entonces todos los alumnos porque tienen una matrícula bastante extensa pueden estar recibiendo información homologada tanto de lo que se necesita en campo como lo que se aprende en la escuela pero también lo que está haciendo el gobierno la verdad es que es algo que me ha gustado muchísimo y ya se ha extendido por varios años oye en tu experiencia ¿cuál crees que ha sido el reto más importante en tu carrera? el reto más importante siempre Alex es el reto actual el reto presente como sabemos lo que ya logramos lo que ya hicimos ahí se quedó el futuro francamente no lo conocemos por lo tanto el reto más importante es el que tenemos delante de nosotros hoy día sacar los pendientes que tenemos en este momento en el sitio en el que estamos asignados porque además sí que estamos viviendo una etapa atípica los que ya estábamos en este negocio recordamos cómo nos fue en 2001 y cómo nos fue en 2010 con esas crisis pero como la que hemos vivido en este momento de verdad que el mundo no lo había visto por lo tanto te diré de manera franca que en mi experiencia el reto más importante de mi carrera es el que tiene que ver con el Centro Metropolitano de Convenciones de Baja California oye seguramente tienes muchas anécdotas e historias a lo largo de tu historia de tu vida perdón pero cuéntanos de alguna que creas que te haya marcado fuertemente bueno quisiera comentarte dos una muy breve que tiene que ver con mi participación en la Organización Internacional de Turismo Social por ahí del año 2011 empecé a relacionarme con esta organización y al paso del tiempo fui adoptando su filosofía que habla sobre humanizar al turismo que no todo es negocio no todo es dinero al grado de que actualmente desde hace ya un par de años soy parte del Consejo de Administración para América de esta asociación y gracias a a este aprendizaje he podido compartir lo que hemos hecho y tener también muchísimo conocimiento de otros profesionales y he podido dictar pláticas y asistir a reuniones en diferentes países así es que este hecho de haberme cruzado con la Isto Internacional me marcó y por otro lado comentarte que el último premio mundial que ganamos fue en 2019 con un producto turístico que se llama 500 años de Cortés en América de Veracruz a La Habana fue muy deseado fue muy preparado porque este producto y este proyecto nos llevó cerca de dos años completarlo y nos llevó a trabajar en cuatro países trabajamos en México particularmente en la zona de Veracruz trabajamos en Cuba en España y en Inglaterra también haber obtenido este premio para la asociación de operadores del estado de Veracruz ha sido uno de los logros más grandes que he tenido en mi vida y es una de las experiencias y de las anécdotas más grandes que puedo tener en mi vida muchas felicidades oye un consejo que quieras compartir a las nuevas generaciones que inician en esta industria por supuesto siempre muchachos por favor siempre sigan su instinto a mí me costó años poder darme cuenta cuál era mi vocación sustituta pero si ustedes tienen el instinto háganlo sin embargo sean impecables en su proceder y siempre sean profesionales el mundo es pequeño el mundo del turismo todavía es más pequeño y por supuesto siempre mantengámonos humildes oye qué consejo te darías a ti Oscar cuando iniciabas en este sector a mí me gustaría decirme que es importante vivir a plenitud el día a día antes yo no me centraba en el presente miraba casi siempre hacia adelante de manera sistemática eso está bien pero me impedía disfrutar y sentir el momento en el que yo me encontraba y muy pocas veces pude digerirlo o siquiera disfrutarlo así es que yo me diría a mí mismo no hay por qué vivir a prisa vamos a vivir un día a la vez hay que tomarlo en cuenta y quiero preguntar también quién ha sido la mayor influencia en tu vida profesional sin duda alguna mi papá él me enseñó el pensamiento estratégico y también me ayudó a centrarme en mis fortalezas pero después de eso él ya falleció hace casi 20 años después de eso ha venido una playa de profesionales que sería muy difícil de nombrar a todos pero sin embargo quiero nombrar algunos por ejemplo en cuanto al tema de la isto por supuesto Sergio Rodríguez con aquella plática que cambió mi vida y Verónica Gómez la directora para América son influencias muy positivas para mí en la industria de reuniones tengo dos maestros que me encanta seguir y aprenderles el día de hoy todavía Fernando Compeán que todo mundo conoce y Julio Valdés que no es menos conocido en la industria turística en la iniciativa privada hay dos mujeres que me han ayudado mucho y a las que admiro enormemente una de ellas es Lourdes Muzinho que además de otras cosas preside Coparmex Ciudad de México en su área de turismo y es una operadora decano en México así como Margarita González que además de ser socia mía en algunas etapas luego fue secretaria de turismo en Morelos y actualmente dirige la Lotería Nacional en la parte gubernamental hay personas a las que admiro y les he aprendido mucho entre ellos Hugo Salgado que fue mi secretario de turismo hace varios años Fernando Oliveira que actualmente está en Tamaulipas Eduardo Llarto que de momento está en Zacatecas por mencionar algunos y también me gusta inspirarme en los jóvenes y me gusta aprender de ellos uno de los que más me influencia positivamente es Oscar Lara él está en Guanajuato y por supuesto que trae ideas bien innovadoras y bien interesantes te podría decir muchos nombres más pero creo que estos ejemplifican bien cómo es que me he ido formando profesionalmente pues les mandamos un gran saludo un abrazo virtual a todos ellos pues ya casi terminamos estamos en la recta final de esta entrevista platícanos Oscar a qué dedicas tu tiempo libre bueno Alex pues todavía me gusta leer muchísimo y mirar películas y documentales casi siempre relacionadas con historia me encanta escuchar la música de las diferentes culturas y también me gusta ver películas inspiradoras me gusta caminar todos los días dedico más o menos hora y media en las noches a caminar para admirar el cielo pensar ponerme en paz y desenchufarme de todos y conectarme conmigo por supuesto que me encanta mucho también el fútbol americano como puedes ver es otra de mis pasiones y estar con mi familia en particular me gusta mucho pasar tiempo con mi pequeña Isabela tiene seis años le decimos de cariño Titi y es otra de mis pequeñas maestras que saca lo mejor de mi persona pues arriba San Francisco oye Oscar te gustaría agregar algo más sí por supuesto a mí en la parte personal y la parte profesional me gusta donde quiera que voy mencionar cuáles son mis tres principios rectores o los principios que rigen mi vida el primero que lo aprendí hace muchísimos años es que los profesionales en turismo somos creadores de momentos estelares en la vida de las personas no importa si estamos poco o mucho tiempo con nuestros clientes siempre signifiquemos una diferencia en su vida y que cuando nos recuerden nos recuerden porque hicimos vivirles les hicimos vivir un pico positivo en su existencia el segundo también tiene algunos años que me gusta comentarlo y es que en mi opinión lo más importante es trascender pero para que lo podamos lograr creo que el servir es lo que nos hace trascender por lo tanto servimos una vez servimos para siempre y también me gusta decir que a veces hay situaciones difíciles y nos encontramos con personas que son extraordinariamente positivas o extraordinariamente negativas en todo caso me gusta mucho centrarme en este aprendizaje y de vez en cuando sabemos que hay personas a las que le decimos Dios me tocó a través de ti Oscar dinos cuáles son tus redes sociales y cómo pueden contactarte y contactarlos sí muchísimas gracias Alex en todas las redes sociales como Facebook Twitter Instagram LinkedIn estoy con mi nombre completo Oscar Daniel León Trujillo así es que no hay manera de que se puedan equivocar excelente excelente y antes de irnos dinos a qué retarás de la industria de reuniones o del turismo a quien tú quieras para que nos acompañe en la próxima edición de este el reto con mucho gusto quiero comentarte que lanzamos la invitación y la nominación para este reto a un colega y a un extraordinario amigo su nombre es Juan José González Velásquez Juan José es el director general del fideicomiso de turismo del estado de San Luis Potosí y es director ejecutivo de la OCB del estado de San Luis Potosí él suma más de 20 años de experiencia también en estos lares y seguro que tendrán una plática deliciosa con Juan José excelente le mandamos un fuerte abrazo igual un saludo y pronto nos ponemos en contacto para que nos acompañe amigos eso fue todo muchas gracias Oscar por acompañarlos les mando un saludo a todo el equipo de trabajo de tu lado les deseo muy feliz año 2021 mucha salud y el mayor de los éxitos esperemos vernos muy pronto por allá en ese bello estado de Baja California también espero les haya gustado el video nos vemos en una próxima edición del reto Behind Me los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Behind the Meetings Industry y en Twitter como arroba Behind Meetings comenten a quien les gustaría que entrevistáramos que les pareció este video suscríbanse al canal de YouTube compartan y activen la campanita esta edición no sería posible sin el apoyo de EDG Internacional Ediciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL empresa enfocada al diseño fabricación montajes de stands se los recomendamos ampliamente y les dejamos su contacto en la descripción de este video muchas gracias a todos por acompañarnos nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!